Miles de consumidores se están sumando a la campaña Quiero mi dinero, que hemos puesto en marcha en Facua para reclamar a las aseguradoras de vehículos que nos devuelvan o bonifiquen cantidades de la cuota que abonamos. La ley, desde hace ya 40 años, plantea que si se reduce el riesgo de siniestros, el consumidor tiene derecho a esas devoluciones o bonificaciones. Ocurriría, por ejemplo, si hubiéramos sufrido algún tipo de accidente que nos hubiera dejado en casa durante cuatro meses, no podemos coger el coche, se reduce evidentemente las probabilidades de que demos un parte, la aseguradora en ese caso, si recibe la información, nos tiene que bonificar o devolver dinero. En este caso, no podemos coger el coche o no lo podemos coger para todo lo que nos gustaría. Hay una reducción del riesgo de siniestro y entendemos que tienen también que aplicar esas devoluciones o bonificaciones. Ojo, cualquier consumidor, no se trata solo de un usuario que tenga el coche en un garaje de una vivienda unifamiliar donde el riesgo de accidente sea prácticamente cero. Si vas a trabajar con el coche, también tienes derecho a la bonificación porque no lo estás utilizando para otros fines. Incluso si lo estuviéramos utilizando para cualquier cosa, para lo mismo que de costumbre, tenemos menos riesgo de siniestros porque hay muchos menos coches en circulación. Las aseguradoras lo saben, se han reducido el número de partes, han bajado enormemente los accidentes y ahora están dando respuestas confusas, engañosas, tergiversando la realidad sobre lo que dice la ley. Por tanto, batallemos por nuestro derecho y si nos lo niegan, presentemos denuncias a través de Facua o por nuestra cuenta en la Dirección General de Seguros.